Ya a esta hora tendrán una idea, un balance de cómo fue la primera jornada. ¿Qué nos dicen, Mari? Bueno, hubo un balance muy positivo, es lo que se dio, según lo que estuvimos relevando, en distintos locales de la ciudad, ya en horas de la tarde-noche. Parece que la concurrencia ha superado las expectativas, aunque hasta esta hora el gran protagonista de la jornada fue sin duda el cafecito de la mañana. El café, el café, arrancó con todo, encima el tiempo acompañaba. Vamos a ver. La verdad que fue mejor de lo que esperábamos. Superaron nuestras expectativas, fue parejo durante el día. La verdad que, bueno, nos fue bien y esperamos mejorar. Que creo que por lo que se vio el primer día, vamos bien, por buen camino, digamos. Bueno, por el momento recién arrancando, así que de a poquito. Nosotros abrimos ahora en la tarde, hace un ratito, así que bueno, esperando que venga la gente. Y bueno, esperando que mejore toda la situación. Sí, mira, la verdad muy bien, fue muy positivo. La gente ha respetado todas las normas, todo lo que le hemos pedido. Tenemos mucha incertidumbre porque la verdad que no sabíamos qué iba a pasar. Pero muy bien, muy tranquilo todo, muy respetuoso todo el mundo. Y de a poquito, se nota que de a poquito la gente va saliendo. Y bueno, y quiere empezar a tomarse el cafecito, a ver. También mucha gente vino a preguntar, porque no estaban seguros si podían salir en grupos o no. Las familias. Así que tratando de respetar todos los protocolos que nos piden, desde el municipio y demás. Pero bastante bien, muy positivo. Y sobre todo, la gente muy respetuosa, que eso nos gusta mucho. Bueno, cambiaron mucho las cosas. La gente quería sedentarse ya, nos pedían eso. Nos preguntaban cuándo podíamos ya dejar los que se sienten. Y bueno, hubo muchísima gente hoy. Gracias a Dios. Estuvo mucho más movida que el resto de los días anteriores. Se vende, pero no mucho, no como antes. Y bueno, de a poco, o sea, tenemos los horarios más restringidos que antes. Para ver si podemos ir volviendo, bueno, con todo lo que teníamos antes. Pero por el momento tenemos todo, digamos, un poquito más limitado. Porque bueno, no es el mismo ingreso de gente, no es la misma venta.